Se les atribuió el delito de homicidio agravado en perjuicio de la agente policial Wendy Ameliet Mena. Tres de los cuatro pandilleros fueron capturados en un operativo realizado en la colonia Somoza, en Zacatecoluca, mientras que el último fue intimado en las bartolinas policiales del mismo sector. El crimen fue cometido en la colonia Santa Rosa II, del cantón penitente arriba en el municipio de Zacatecoluca, el 20 de abril de este año, cuando la agente Wendy Mena se encontraba de licencia. La agente Wendy fue asesinada cerca de su vivienda. La interceptaron cuando ella salía del lugar. Las autoridades detallaron que el homicidio fue un acto de venganza en contra de la corporación policial. La línea 18 revolucionaria tenía esa misión entre la investigación que había terminado de asesinar agentes. Podría decirse que por el hecho de ser agentes, pero dado los resultados operativos e intercambios de disparos que había tenido la policía y con pandillera habían sucedido otros hechos donde habían fallecido varios delincuentes terroristas de la pandilla 18. Entonces la línea por allí donde viene la planificación y ejecución de la compañera Wendy. Al menos una decena de pandilleros habría planeado y cometido el asesinato de Mena. Cuatro se encuentran prófugos, mientras que dos ya fallecieron en otros actos delictivos. Para el noticiero José Alex Pineda.